Ustedes, señorías del Grupo Popular, van como Feijó, sin cabeza. ¿Hemos hecho el ridículo como país? A ustedes les importa bien poco lo que está sucediendo en Venezuela. La utilización espuria del dolor del pueblo venezolano en nombre de intereses partidistas es una vergüenza. Y debe de concretar al lado de quién está, si está al lado de la democracia o de la dictadura. Y yo exijo al señor Feijó que desautorice al eurodiputado que ha calumniado a España y que acusa a España de cosas que son absurdas pero tremendamente injuriosas para nuestro país. Si está al lado de la libertad o de la extorsión, y le puedo asegurar que si está al lado de la democracia y está al lado de la libertad, yo estaré al lado del primer ministro español. Si por el contrario persiste e insiste en amparar el régimen dictatorial de Maduro, y le puedo asegurar que si está al lado de la democracia y está al lado de la libertad, yo estaré al lado del primer ministro español. Si por el contrario persiste e insiste en amparar el régimen dictatorial de Maduro y en no tomar ninguna decisión en relación al ministro de Asuntos Exteriores de España, nosotros vamos a seguir defendiendo la democracia en Venezuela y vamos a seguir planteando nuestra posición. Posición avalada por el Parlamento Europeo. ¿Hemos hecho el ridículo como país en el ámbito internacional? ¿Hemos decepcionado al pueblo español esta mañana en el Parlamento Europeo? Fueron a Venezuela sin el permiso de las autoridades venezolanas y viendo los perfiles moderados de quienes viajaron a Venezuela, parecía más una empresa de desocupación que una delegación de observadores electorales. Nunca, señorías del Partido Popular, nunca quisieron asumir realmente el papel de observadores. Iban a liarla. ¿Por qué si estamos de acuerdo en el fondo sobre la democracia, la denuncia de la represión y la búsqueda de salidas a un país con un enorme sufrimiento a sus espaldas, ustedes vienen aquí a buscar el apoyo de la extrema derecha que poco cree en la democracia, algunos de los que van a buscar para conseguir una mayoría el jueves? Quiero expresar mi repugnancia ante la mentira, el bulo y la desinformación vertida hoy públicamente por un vicepresidente de este Parlamento. Esta mañana en un medio de comunicación español, el señor González Pons ha mentido afirmando que la resolución que vamos a votar hoy sobre el fraude electoral en Venezuela no contaba con el apoyo de Vox y de este grupo político. No solo cuenta con nuestro apoyo y firma, sino que este grupo político ha tenido un papel sustancial en la redacción del mejor texto. Ustedes lo que pretenden realmente y lo que han pretendido es intentar este verano convertir las elecciones venezolanas en el principal problema de los españoles. ¿Y saben lo que han conseguido? ¿Y saben lo que están consiguiendo? Darles argumentos al régimen de Maduro para bunkerizarse e intentar que España sea el principal problema de los venezolanos. Es de manual, no tienen idea. Y si tanto les preocupan las dictaduras, una pregunta, ¿por qué cuando el señor Feijó se reunió en varias ocasiones con el dictador Raúl Castro, nunca habló con la oposición al régimen castrista? ¿Por qué cuando el señor Feijó ha ido a China nunca ha hablado de los derechos humanos? ¿Por qué? ¿Por qué le preocupa tanto a unos y no le preocupa tanto a otros?